hola amigos hoy vamos a hacer nuestro gorrito de nuestro piloto en este caso vamos a necesitar nuestra cartulina de color negro y nuestra cartulina metalizada de color dorado yo acá ya he cortado los moldes y también voy a dejar el link de los moldes en la parte de abajo de nuestro vídeo para que mi número y mi molde pueda resaltar un poco en este caso como es cartulina negra los números no se van a notar mucho en la cámara y yo lo estoy haciendo con lapicero azul para que resalte un poquito más porque si lo hago con lápiz no me va a resaltar nada y lo único que vamos a hacer es meter las orejitas hacia adentro una vez que ya tenemos el molde bien dibujado y ahora sí vamos a empezar a unir y para ello o bien utilizamos nuestra pistola de silicona o nuestra silicona líquida y para poder armar les voy a dar un tips cuando van a copiar por favor copien los numeritos para poder guiarnos porque vamos a armar como un rompecabezas y para que nos salga súper bonito vamos a tener que copiar bien los numeritos y después vamos a pegar en las orejitas y sólo vamos vamos a empezar a unir y y Gracias por ver el video. Y también vamos a pegar por aquí con nuestros numeritos, acá está el número 34. Y por último vamos a colocar nuestra visera por la parte de aquí, vamos a pegar en estos puntitos. Y también vamos a pegar nuestra cartulina metalizada. Y listo amigos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.